Y más de 12 niños han sido ubicados a través del botón de pánico. Más en el siguiente informe. El Centro de Operación Nacional ha rescatado a más de 12 menores de edad a través del botón de pánico. Hacen un llamado a los padres de familia en esta temporada del año de mayor actividad comercial y eventos masivos. El Centro de Operación Nacional a nivel nacional mantiene en coordinación con los centros municipales más de 3.200 cámaras que son utilizadas diariamente para la operatividad y las necesidades que requiere la ciudadanía. En este sentido podemos mencionar que a la fecha se han recuperado más de 12 niños que han sido monitoreados por las cámaras o en este caso solicitados por una emergencia por sus padres y que han sido exitosas a la hora de la recuperación de los mismos. Es importante mencionar y haciendo un llamado a la sociedad de que estos niños tengan una buena comunicación a la hora de que usted se mantenga en parque o en lugares en donde hay masificación de personas para que entiendan a su vez que deben mantenerse cerca de sus padres. Y si en caso tal se extravía pueden utilizar esta herramienta que ha sido muy efectiva, que es el botón de pánico, que le permite tener una comunicación directa con el que solicita la necesidad. Y este a su vez podemos ver las grabaciones y darle una respuesta y en coordinación con la Policía Nacional o el estamento que a más aproximación podemos hacer esas coordinaciones para darle una pronta respuesta. Los botones de pánico están ubicados en puntos estratégicos para ubicar a los menores de edad. El botón de pánico, por ejemplo, en Amador, ¿dónde está? ¿Y cómo sabe el ciudadano? Así es. Esa es una torre de color azul que tiene una escolta que se mantiene en lugares que, como dije anteriormente, donde hay masificación de personas. En la área final de Amador, en la isla Perico, se mantiene también este equipo que usted puede utilizarlo y no tiene ninguna complicación. Tiene un sistema de voceo que le permite tener esa comunicación directa con el ciudadano y a la vez con el operador y darle una respuesta oportuna. En caso de extraviar a su hijo durante las festividades masivas, comerciales y recreativas de fin de año, también puede llamar al 104. ¿Todavía se ventila que el menor de edad extraviado debe buscar un uniformado para poder ubicar a sus padres? Así es. Esa sería la primera línea de darle esa orientación al pequeño y decirle que si vive en una unidad policial, no duden en acercarse y porque en esa área nosotros podemos darle esa aproximación mediante una diligencia de una entrevista y lograr tratar de ubicar a sus familiares y darle una pronta y feliz respuesta. La mayoría de pérdida de menores de edad en centros comerciales, eventos masivos y otros, se da por el descuido de los padres, por estar concentrados en el celular. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.